Ser yo, me paso en esos tiempos en los que todos estuvimos encerrados por la pandemia, recuerdo que era de día como entre las 3 y 4 de la tarde, recuerdo que yo estaba en mi cuarto teniendo clases virtuales desde mi celular, el caso es que yo no le prestaba tanta atención a las clases, era el típico chico que no encendía la cámara para que el profe no notara que no estaba poniendo atención, el caso es que estaba escuchando ruidos en mi pasillo trasero lo cual se me hizo algo raro ya que mis padres no estaban porque fueron a comprar comida en el supermercado, se me hizo extraño ya que el ruido era como si estuvieran golpeando una olla de aluminio, no le preste tanta atención pero el ruido era tan seguido que no dudé en ir al pasillo para ver que estaba pasando, cuando abrí la puerta para entrar al pasillo solo vi muchas cajas tiradas, común ya que nosotros las guardábamos ahí, pero buscando más pude notar que estaba esa maldita olla tirada en el suelo que no paraba de hacer el ruido, era extraño ya que tenía algunas grietas por los costados pero no le di tanta importancia y solo deducí que el ruido era causado por aire y la fricción que hacía en el suelo, así que solo la metí dentro una caja y volví a mi cuarto, no pasaron ni un minuto y se volvió a escuchar ese ruido tan estresante así que me asome por la ventana que daba hacia el pasillo, y ahí pude estaba intentando sacar la olla que había escondido hace unos minutos atrás, pero entre más me quede viendo, más notaba algo extraño, el gato estaba literalmente parado en dos patas, también hacían un ruido como si de una grabadora quisiera copiar los sonidos de un gato real, también lo veía un poco más grande de lo normal, les juro que ese gato tenía las manos como las de un bebé humano, lo pude notar ya que intentaba agarrar la olla de la caja, además se veía como sus movimientos no eran para nada normales, parecía como los movimientos de un títere de madera, intenté cambiar de angulo para ver su cara pero simplemente no pude, los minutos pasaron, llegaron mis padres pero no quería contarles lo que me ocurrió, solo tuve muchas pesadillas sobre eso por unas semanas. Ser yo. Hace un año, yo adopté un perro, algo similar entre un pastor alemán, y un husky, no era de raza, ese perro y yo teníamos una relación muy afectiva, el dormía en mi misma cama y íbamos a todos lados juntos, pero la casa donde yo vivía estaba al lado de un cementerio, y una vez unos ladrones se metieron y se lo robaron, no sé por qué, al mes yo lo encontré tirado a unas 5 cuadras de mi casa, cuando lo traje de vuelta, era demasiado agresivo, me mordía, pero a la vez no dejaba que nadie se acercara, a los días, una mañana me desperté con un mal olor, y cuando me di cuenta algo parecido a la piel o el pelaje de mi perro estaba tirado en mi cama, como si le hubieran sacado los huesos y órganos, y había un rastro como de babá que salía desde mi cuarto hasta el muro que dividía mi casa de un bosque que estaba al lado, terminé enterrando los que creo era la piel de mi perro, y en Estados Unidos, tuve traumas por 2 años, tenía pesadillas pensando que algo o alguien mató a mi perro y que esa cosa dormía conmigo, estuve hablando con una terapeuta, y también con una bruja, le pregunté que era, y lo que me dijo es que era un skinwalker, llevo 5 años desde eso, no he vuelto a tener mascotas, no he vuelto a la casa de mi abuela desde entonces. Ser yo. Actualmente tengo 38 esto me ocurrió cuando tenía 26 años. Les contaré mi historia, bueno, soy ex miembro de la deetweb yo trabajaba en esa página, siempre compraba cosas morbosas, cuando estaba en la búsqueda me encontré con un usuario que estaba vendiendo un gato tenía un rostro extraño parecía ser muy pequeño, o eso era lo que creía, su precio era muy barato, le pregunté si estaba aún y me dijo siempre va a estar disponible en cualquier lado que estés. Eso me sonó raro, ya que ningún otro vendedor me hubiera dicho lo mismo. Pero cada quien, lo pedí y se tardó 4 o 5 días, venía una caja grande más o menos de 4 centímetros el que me lo trajo, era un tipo que tenía una expresión de miedo, o tal vez era ansiedad. Me lo entregó y me dijo que hasta ahora no se me olvida esas palabras oye, cuidado con lo que comprar. Y se fue rápido, me quedé extraño, no sabía a qué se refería pero solo entré para abrir con curiosidad a la caja cuando la abrí es contra el gato. Tenía un color extraño, como rojo sangre tenía dientes muy largos, se salió rápido y se tiró al suelo donde estaba yo, se me hizo raro ya que nunca he pasado por esto, después de unos días me iba a arrepentir de haber hecho eso. Estaba viendo televisión y estaba comiendo unas papas y una coca cola, escuché algo raro en mi cocina no sabía que era así que decidí ir a revisar que era ese sonido que se escuchaba, pero lo que vi, nunca se me olvidó y hasta ahora lo tengo guardado en mi memoria, estaba mi gato laxi parado, abriendo la puerta de mi patio, me miró con unos ojos muy rojos pero con una expresión de odio, salí corriendo de la casa esa cosa me estaba siguiendo, fui donde mi hermano menor que en ese tiempo tenía 23, me abrió la puerta yo estaba muy asustado, me dijo oye, que te pasa, porque vienes corriendo. Le dije que mi gato estaba parado y me siguió hasta la casa de mi hermano, el me miró muy asustado, y me dijo tal vez, eso no era un gato, sino un skinwalker. Y hasta ahora esto solo lo sabe el y yo. Sergio, era el supervisor del proyecto hogares en el bosque, un proyecto inmueble que pretendía construir viviendas económicas en el bosque con madera y materiales lo más reciclables posible, como botellas peto o latas de sardinas. Hasta que la entidad crediticia dejó de financiar el proyecto y cayó en bancarrota luego de que le llovieran demandas multimillonarias por la desaparición de sus trabajadores. La noche del 13 de agosto de 1999. Estaba durmiendo con mi equipo de constructores en nuestras carpas en el bosque Black Hills, yo dormía con mi compañero en una tienda de campaña bastante amplia, tanto que incluso diría que cabían otras dos personas más, el caso es que me desperté a eso de las 12 de la noche, tras un fuerte estruendo, al salir de la carpa vi que no fui el único sorprendido por el ruido, en aras de no despertar a nadie, yo y el trabajador que se había levantado, decidimos hablar con gestos y a voz muy baja, caminamos hacia adelante de nuestras carpas para no perdernos, total el ruido parecía haber venido de la sala de electricidad aproximadamente a un kilómetro de donde estábamos, no nos demoraríamos. Luego de caminar durante unos 6 minutos, dimos con la sala de electricidad del proyecto. Lo raro es que allí no solo no había nadie trabajando, sino que salvo unas 6 luces tenues de un color púrpura que se divisaban a lo lejos, todo estaba sumido en una oscuridad esasosegante. Yo como supervisor tenía la obligación de reportar a la compañía cualquier obligación de reportar a la compañía cualquier anomalía, le di indicaciones a mi compañero para que fuera a revisar que había pasado, mientras yo hacía la llamada, luego de revisar mi celular y ver que eran las 0 horas con 33 minutos, me di cuenta que no había señal y aproveché para orinar cerca de un árbol, para ello tuve que dejar de prestarle atención a mi compañero un momento mientras me dirigía a la grava que empezaba justo en la esquina de la puerta. Grave error haberme separado de la misma, escuché un grito muy grave que me dio un escalofrío por la espalda, tuve que interrumpir mi orina para agudizar mi oído mientras escuchaba un sonido metálico, algo parecido al sonido de la tapa de una lata de frijoles raspando una lija de papel, tal vez una cuchilla, unas cadenas o incluso una barra de metal. Luego de finiquitar las últimas gotas de orina, tuve la suficiente cautela para asomarme lentamente a la orilla de la puerta y allí pude ver a mi colega a lo lejos como intentando buscar algo, como si intentase encontrarme, pero no se atrevía a llamarme, me dio la impresión de que intentaba provocar una respuesta, mía golpeando los muros de la habitación. Aunque sabía que algo no andaba bien, lo llamé en una voz baja con una pregunta. ¿Todo bien por allí amigo? Inmediatamente dirigió su mirada hacia mi y soltó un chillido muy grave, ensordecedor como el gruñido de un cerdo cuando lo apuñalan, pero mucho más grave, acto seguido con una gran torpeza comenzó a perseguirme, antes de echar a correr pude ver que la parte izquierda de su cuerpo, en la cual sostenía una especie de hoja metálica estaba paralizada, estaba corriendo con su pie derecho solamente, definitivamente algo no andaba bien. No se veía nada, todo estaba muy oscuro y tenía miedo de tropezarme en alguna de las tantas excavaciones que ya habían empezado a hacer en el terreno. Después de aproximadamente 3 minutos corriendo, sentí como el terreno que pisaba se empezaba a deformar, mis botas caminaban sobre una superficie húmeda, me di cuenta entonces de que estaba en el pantano arduor, seguí corriendo y luego de que mi pie se enredase en algún tipo de rama, caí de pecho en el congelado fango, sentí una punzada aguda en mi brazo derecho, y luego de tocar lo que parecía una punta rugosa, sentí con mis manos otras 3 pequeñas puntas de las mismas características, me di cuenta de que me había enterrado una raíz de ciprés calvo. Con un brazo herido, un loco pisándome los talones y el peligro inminente de los cocodrilos cerca del área, sabía que tenía que salir del pantano y esconderme en algún sitio lo más rápido posible. Para mi fortuna, después de 3 minutos de seguir corriendo con paso lento y seguro en el pantano y de que la adrenalina bajara de mi cerebro, me acordé de mi celular y con la tenue luz de la pantalla, pude encontrar una cabaña maltrecha con un hedor insoportable que desprendía de su húmeda y maltratada fachada, toda llena de rasguños, marcas, nombres y corazones que escribían los enamorados coterráneos de la zona. Luego de entrar, cerrar la puerta y bloquearla con los muebles de la casa, me escondí detrás de una caja en la esquina del inmueble y mirando en las esquinas de la cabaña con la luz de baja intensidad del celular, me di cuenta de las aterradoras pinturas que había colgado quien sea que haya construido este lugar, todas eran una caras deformadas, con unos ojos rojos y una mirada fija en el espectador, 3 con las mismas características, fue tal mi desasosiego que apagué mi celular al ver estos terroríficos semblantes colgados en la pared. Solo podía quedarme ahí sentado y quieto en la esquina tanto por el temor y frío que sentía en ese momento como por la intranquilidad de hacer ruido y que lo que sea que me estuviese persiguiendo se diera cuenta de que yo estaba ahí, sabía que debía permanecer alerta en todo momento, sin embargo, estaba muy cansado y estaba dando cabezazos porque tenía sueño. Al día siguiente, abro los ojos con la ropa húmeda, caminé por un pantano que me llegaba casi hasta el ombligo y además las goteras que había en aquella cabaña estaban en todo lado, al parecer estaba debajo de varias de ellas, todo parecía normal y estaba un poco más calmado, reviso cada esquina desde arriba hasta abajo, me percato de que efectivamente gran parte de la madera estaba húmeda, desde la parte baja hasta el techo, había rastro de goteras por todos lados, haciendo mi vista a la izquierda, la repisa, claramente de madera seguía allí cosa sorprendente después del chavarrón que cayó, aunque sigo mirando lentamente, detengo mi mirada en un punto en específico, se me hiela la sangre y de repente se me ponen los pelos de punta, puedo sentir un zumbido en el oído, como un pitido muy agudo y muy molesto, un pi, muy largo, como esos que tienes después de volver a entrar en un sitio callado, luego de salir de un concierto. Mi cuerpo sabía que algo no andaba bien y me quería hacer percatar lo más pronto posible, me siento aterrado al darme cuenta de que las pinturas que vi la noche anterior, habían desaparecido, sabía que algo no andaba bien, al inhalar succiono más profundo y sostenido, mi respiración se agita, vuelvo a hacer el mismo recorrido ocular, tenía que asegurarme que no estaba imaginando cosas por la paranoia, pero todo era cierto, salvo unas extrañas ventanas y unas goteras, todo estaba igual que la noche anterior. Cubro mis ojos con mis manos al darme cuenta de que en realidad las pinturas en ningún momento se fueron, es que nunca estuvieron allí, en realidad las figuras escabrosas y con esos ojos rojos y esa mirada de piedra directa al alma del espectador, no eran brochazos de algún extravagante y perturbado artista expresionista que no conoce nadie, eran más bien los ojos inmóviles de alguna entidad, lo que sea que me estuviese viendo la noche anterior estaba vigilante de mis movimientos, nadie con una mínima sanidad mental, se quedaría en medio de la noche en un bosque, viendo fijamente por una ventana mientras afuera llueve a cántaros. Después de cruzar otra vez el pantano, llego a las carpas donde había estado antes de que todo sucediera, tal fue mi sorpresa al ver que ninguno de mis compañeros se encontraba allí, todas y cada una de las carpas estaban vacías, la falta de personas, el aire frío mañanero juntado con la ya fragosa situación que me hacía sentir mi cuerpo, creaban el cóctel perfecto del desasosiego. Cada vez me sentía peor, iba corriendo por aquel indómito lugar mientras sentía que me temblaban las piernas, de repente a unos 6 mil o 6 mil 500 pies de encontrar la carretera, se me ocurre mirar a los costados, encuentro postes de luz, si, postes de luz. En pleno bosque abierto, postes de luz que ni yo había visto antes ni ninguno de mis compañeros había reportado al entrar por primera vez al lugar repito, todavía no había llegado a la carretera, faltarían como mínimo la distancia de unos 6 o 7 estadios de fútbol, claramente como supervisor tengo que saber cómo entrar y cómo salir del bosque en caso de emergencia, la cosa es que la única salida que se sepa es hacia la carretera, nadie nunca se ha atrevido a merodear por detrás del bosque y sobrevivido para contarlo, la cabaña en la que estuve fue construida presumiblemente por alguien que viene a pescar en el pantano de manera recurrente, tenemos conocimientos de pescadores en la zona pero nunca se atreverían a poner un pie más lejos de la inmensidad del pantano, entre otras cosas porque la comunidad es pequeña y es fácil enterarse de los rumores, todos conocen las historias de los pobres diablos que se aventuran a conquistar el bosque por si solos y nunca regresan, tal fue el caso de Jack Daniels en un intrépido señor de avanzada edad, dos hijos independientes, no tenía ningún freno que no le permitiera salir a explorar el bosque Black Hills, se sabe por sus compañeros de copas que nunca más se vio en el bar que solía frecuentar, por esto es extremadamente misterioso que en pleno bosque haya postes de luz como es posible que los hayan puesto ahí, quien los puso, con que fin, después de un montón de peros de la alcaldía de Maryland fuimos según el alcalde los únicos que hemos logrado una licencia de construcción, es decir un equipo de trabajo tiene que tener los permisos para poder poner unos postes en pleno bosque y suponiendo que fuese algo ilegal y sin ningún tipo de concesión ambiental como es posible que hayan construido seis postes de luz, siendo un proyecto tan gigante en una zona tan pequeña como es posible hacer tal proeza sin que se enteren las autoridades, y para más Inri como es posible en dado caso, contar con tantos profesionales como electricistas, ingenieros, guardabosques o personal del gobierno, esto me iba preguntando mientras me dirigía a uno de estos postes, con la cautela que me había caracterizado en todos los eventos escabrosos y sin lugar a dudas aterradores que había vivido, me acerco y echo cuerpo a tierra, habían personas por allá, no podía ver bien, me acerco más y veo que tienen cascos, los mismo cascos de mis compañeros, pero algo no anda bien, ese poste está encendido a plena luz del día, desprende una luz púrpura y de allí se deja caer una masa viscosa, llena de sangre y palpitante, como un feto solo que sin signos visibles de humanidad, una masa de carne de toda la altura del poste, unos 6 o 7 metros de altura que apestaba todo el lugar con un hedor nauseabundo, ya no podía más, antes de dar marcha atrás hacia la carretera, me distraje por un momento y luego de escuchar un chillido de puerco, volteo otra vez en la misma dirección. Esa masa carnosa y viscosa de antes ya no estaba, sin embargo, había una persona en su lugar, con el casco y con una visible torpeza para mantenerse en pie, me es inevitable recordar la escena que viví en la sala de electricidad, una luz morada, el grito de un compañero, el chillido de cerdo ensordecedor, la torpeza que tenía mi compañero para mantenerse en pie, recuerdo sin embargo dos asuntos, esa cosa había chillado cuando sintió mi presencia, es decir, después de ver la masa salir del poste de luz, esa masa viscosa y desagradable se dio cuenta de que había alguien por ahí poco después y me percaté además que a diferencia del episodio vivido en la sala de electricidad nadie gritó porque. Con más miedo que ganas de descubrir la respuesta, eché a correr y luego de encontrar la carretera, caminé y después de encontrar unas 6 señales de tránsito, le pedí un aventón a una señora que pasaba, no cualquiera sube desconocidos a su auto, pero con el claro aspecto demacrado, la ropa sucia, el sudor que tenía por toda la cara y la sangre recorriendo mis brazos hasta yo hubiese parado, parecía un herido de gravedad, la señora que tiempo después descubrí que se llamaba Rose, condujo 6 horas hasta el hospital de Maryland. Aunque estoy vivo ya que afortunadamente las heridas no eran tan graves, hay noches en las que no puedo dormir, tengo de enemigas a muchas de las esposas de mis compañeros de trabajo, creen que yo cometí algún tipo de crimen, se les hace muy extraño que de tantas personas que estaban en el bosque Black Hill solo yo quedase con vida, ningún familiar de las víctimas tiene claro que sucedió, a mi también me cuesta creer lo que vi. La realidad supera a la ficción, pero en ocasiones éstas parecen mezclarse generando un evento aterrador, mortal e increíble. Es extraño comenzar una historia así, lo sé. Algo de niños, ¿verdad? Pero la verdad es que, con el tiempo, algunos recuerdos adquieren peso. Y mis recuerdos de aquella época, bueno, no puedo garantizar que entendí todo lo que vi. En aquel entonces, mi tío decía que había cosas en este mundo que no debían ser vistas. Solía reírme, pensando que era solo otra de sus historias para asustarnos a los sobrinos. Pero, en una cálida noche de luna llena, allá en la hacienda, aprendí que no todas las historias provienen de la imaginación. Fue la primera vez que escuché a los perros de la hacienda ladrar de esa manera, como si hubieran visto al mismo diablo. El ganado se agitaba, mugiendo en medio de la oscuridad de la madrugada, y un escalofrío recorría mi espalda. Mi tío apareció en la cocina con el rifle en mano, el rostro marcado por un miedo que nunca antes había visto. Quédate aquí adentro. Y si alguien toca la puerta, no la abras, dijo con firmeza. Ni siquiera pregunté qué estaba pasando. Vi que estaba demasiado serio, casi sudando. Salió, desapareciendo entre los arbustos, solo el brillo de la linterna oscilaba en la oscuridad. Y yo me quedé solo, cada ruido allá afuera cobraba un peso distinto, cada segundo parecía más largo que el anterior. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara un grito que venía del monte, pero no era el grito de ningún animal conocido. Era algo entre un lamento y una voz humana, una cosa distorsionada y alta, como si una boca enorme intentara hablar. Solo al escuchar ese sonido, un escalofrío recorrió mi espalda, y sentí ganas de huir. Pero, en lugar de eso, me quedé paralizado, con los ojos clavados en la puerta cerrada. Mi tía, que estaba en el cuarto, llegó corriendo hasta la cocina. No dijo nada, solo tomó mi mano y me miró con un pavor que nunca había visto. De vez en cuando, murmuraba en voz baja, sosteniendo un crucifijo. Nos quedamos ahí, en la oscuridad, solo escuchando la noche, los ruidos de la lucha afuera y esos gritos terribles. Cuando los sonidos finalmente cesaron, el silencio era tan absoluto que daba aún más miedo. Después de unos minutos, mi tío entró. Estaba cubierto de arañazos y sangre, pero no parecía herido. Sus manos temblaban mientras dejaba el rifle y miraba a mi tía, como si quisiera decir algo, pero no podía. Me quedé mirándolo, esperando que nos contara lo que había visto, pero solo sacudió la cabeza y dijo, se fue. En los días que siguieron, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Mi tío no hablaba de lo que sucedió esa noche, y mi tía solo me lanzaba miradas silenciosas, como si todos estuviéramos envueltos en algún oscuro secreto que ninguno quería admitir. Pero yo sabía que algo había cambiado. Había una tensión extraña en el aire, y hasta los animales parecían más nerviosos, siempre alerta. Entonces, una madrugada, cuando todo estaba tranquilo, los gritos comenzaron de nuevo. Un sonido alto y arrastrado que atravesaba la oscuridad como una advertencia. Esta vez, sabía que estaba más cerca. Era como si el sonido viniera desde dentro de la hacienda. Los perros, que normalmente ladraban, ahora solo gemían, como si supieran que no había nada que hacer. Mi corazón latía más rápido, y apenas podía respirar. Vi por la ventana que mi tío ya estaba afuera, con el rifle en mano. Parecía estar esperando algo. Y, por un instante, pensé que había mirado directamente hacia mí, pero enseguida desvió la mirada. Parecía que estaba decidiendo algo. Cuando levantó la linterna, el haz de luz atravesó el campo. Y, por un segundo, lo vi. Una silueta grotesca, deforme, moviéndose de una manera que ningún animal lo haría. No era un animal, ni un humano. Era como si la criatura estuviera hecha de partes mal ensambladas, algo que no debería existir. Y los ojos, brillaban intensamente, reflejando la luz de la linterna como dos brasas en la oscuridad. La criatura se quedó quieta, solo observando. Mi tío gritó algo, un intento de ahuyentarla, pero aquello no parecía tener miedo. Después de unos segundos, se dio la vuelta y, lentamente, desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente, encontré a mi tío en la cocina, mirando fijamente al campo por la ventana, como si aún pudiera ver a la criatura. Me acerqué a él y le pregunté, con cierto miedo, ¿eso va a volver, verdad? No respondió de inmediato, pero noté que sostenía algo colgado de su cuello. Un amuleto de plata. Suspiró profundamente y, sin mirarme, dijo, mientras haya luna, volverá. Las noches siguientes estuvieron marcadas por un extraño silencio. El campo parecía un lugar diferente, como si hubiera sido tocado por una presencia que aún seguía ahí. Mi tío pasaba las noches despierto, siempre cerca de la ventana, el rifle en sus manos. Algunos años después, tras quedarse viudo, me llamó para que pasara unos días en la hacienda. Pero, para mi sorpresa, apenas llegué, me dijo, ahora te toca a ti. Me quedé sin aliento. Lo miré, confundido, sin entender qué quería decir. Pero cuando la luna llena volvió, entendí lo que estaba tratando de decirme. Estaba solo esa noche, y cuando los gritos comenzaron de nuevo, supe que el ciclo estaba reiniciándose. Afuera. Escuché pasos pesados. Como si algo gigantesco y deforme caminara lentamente hacia la casa. Cerré todas las puertas, aseguré las ventanas y me quedé en la oscuridad, sin hacer ruido. Y entonces, en el silencio de la madrugada, escuché el sonido más aterrador de todos. Gritos, rugidos y algo golpeando y arañando la puerta y las paredes de la casa. Eran golpes fuertes, constantes y amenazantes. Pensé que la puerta no resistiría, y en cualquier momento cedería ante los embates de la criatura. Era como si supiera que yo estaba adentro. Cuando amaneció, fui hasta la puerta y vi que había marcas de garras profundamente grabadas en la madera, profundas y aterradoras. Desde entonces, vivo con la certeza de que eso volverá. Hoy, miro a mi sobrino sentado frente a mí, y sé que ha llegado el momento de pasarle el peso. Me está mirando con una mezcla de incredulidad y miedo, pero no tiene idea de lo que va a enfrentar. Respiro hondo, sosteniendo el amuleto de plata que fue de mi tío, y se lo entrego. ¿Tú crees que esto es solo una historia, verdad? Que solo quiero asustarte, le digo, manteniendo la mirada fija. Traga saliva, pero no responde. Pero vas a escuchar esos gritos. Y cuando llegue la luna llena, y eso esté golpeando tu puerta, lo entenderás. Hago una pausa, dejando que sienta el peso de mis palabras. Recuerda algo, chico. Los malditos nunca tienen hijos. Por eso la maldición siempre pasa a los sobrinos. Y ahora eres tú quien la llevará. Y, al igual que lo hizo mi tío, comienzo a caminar hacia el bosque que rodea nuestra finca para cumplir con mi destino. Es la última vez que nos veremos. Él me mira, sin palabras, con los ojos abiertos de par en par. Sé que, en el fondo, todavía piensa que todo esto es solo una historia. Pero esta noche, cuando el primer grito resuene allá afuera, lo entenderá. Ser yo. Nunca he creído en lo sobrenatural. Para mí, todo lo que no puede ser explicado con lógica o ciencia es solo superstición. Por eso, cuando mi amigo Pedro me contaba las extrañas historias de su pueblo, siempre pensaba que eran solo exageraciones, cosas que la gente del lugar inventaba para asustarse mutuamente. La más inquietante de todas, según él, fue la desaparición de una niña. La buscaron durante horas, hasta que la encontraron en el bosque, acostada sobre el suelo húmedo y cubierto de musgo. Pero no estaba simplemente acostada. Su cuerpo estaba torcido de una manera que desafiaba toda lógica humana. Tenía la cabeza hacia atrás, los ojos en blanco, la boca abierta como si gritara en silencio, y lo más perturbador, sus pies, de manera imposible, se movían con una precisión espeluznante, trenzando su propio cabello en patrones intrincados, casi imposibles de replicar. Era imposible, pensé yo. Una leyenda más, una de tantas que circulan en pueblos pequeños donde el aburrimiento da lugar a historias macabras. No me creía nada de eso. Así que cuando Pedro me invitó a pasar un fin de semana en su casa, acepté sin dudarlo. Pensé que podría mostrarle que no había nada que temer, que todas esas historias no eran más que eso. Historias. El día que llegué, sin embargo, algo no se sentía bien. El aire alrededor de la casa parecía más pesado, como si estuviera cargado de algo invisible, algo que no podía ver pero que sentía en mi piel. Era una sensación sufocante, como si algo en el ambiente estuviera mal, como si la casa misma respirara un ritmo ajeno al nuestro. Pedro me recibió con una sonrisa, y su familia me pareció normal, aunque algo, distante. La casa, vieja y deteriorada, no parecía especialmente diferente a cualquier otra casa antigua, pero había algo en los rincones oscuros, en los pasillos largos y apenas iluminados, que me hacía sentir como si no estuviera solo, aunque no pudiera ver a nadie más. Aún así, decidí ignorarlo. La primera noche, fue cuando todo comenzó. Me instalé en el cuarto de huéspedes, una pequeña habitación al final de un largo pasillo que apenas tenía una luz tenue que oscilaba, amenazando con apagarse en cualquier momento. Me acosté, dispuesto a dormir, cuando escuché algo. Era un sonido bajo, un susurro, casi imperceptible. Al principio pensé que era el viento que se colaba entre las ventanas mal selladas, pero el susurro no cesaba. Se hacía más nítido, más cercano. Parecía como si alguien estuviera hablando en voz baja, pero no en un idioma que yo conociera. El sonido era rápido, casi frenético, y resonaba en algún lugar lejano de la casa. Me levanté, el corazón latiéndome rápido, y salí al pasillo. Allí, el silencio era absoluto, opresivo. Sentía que algo estaba observándome desde las sombras, aunque no había nada a la vista. Justo cuando me giré para volver a la habitación, algo al final del pasillo llamó mi atención. La puerta del cuarto de los padres de Pedro estaba entreabierta, y una sombra parecía moverse dentro. El miedo me invadió, pero mi curiosidad fue más fuerte. Avancé lentamente, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué lo suficientemente cerca, empujé la puerta con cautela, y lo que vi me dejó helado. La madre de Pedro estaba en la cama, pero su cuerpo no tenía forma humana. Estaba torcida en ángulos imposibles, con las piernas dobladas hacia atrás, casi tocando su cabeza, y los brazos colgando como si fueran meros accesorios sin huesos. Pero lo peor era su rostro. Tenía los ojos abiertos, pero no miraban nada. Estaban vacíos, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo, dejando solo una cáscara. Y su boca, su boca se abría y cerraba lentamente, emitiendo un murmullo apenas audible, el mismo que había escuchado antes. Era como si su cuerpo estuviera atrapado en una especie de trance infernal, repitiendo un acto macabro que nunca terminaría. Retrocedí, incapaz de respirar. Sentía que mis piernas apenas me sostenían, y cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, pero no podía. Cerré la puerta con cuidado y volví a mi habitación, con el corazón martillándome en el pecho. Me senté en la cama, temblando. Debe haber sido un sueño, pensé, pero algo en mi interior sabía que no lo era. Eso que vi, era real. Pero la noche no había terminado. Pasaron algunas horas, y apenas pude conciliar el sueño cuando un ruido proveniente del exterior me despertó de golpe. Algo estaba moviéndose en el patio trasero, entre los árboles. Me acerqué a la ventana, y al principio, no vi nada. Pero entonces lo noté. Una figura, flotando entre las sombras, moviéndose lentamente. Al principio pensé que era un animal, pero cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, me di cuenta de que lo que veía no era nada que pudiera reconocer. Era una figura humana, pero no tenía piernas. Flotaba a unos centímetros del suelo, y su cuerpo parecía retorcerse de manera antinatural, como si fuera jalado por hilos invisibles. El terror me invadió por completo cuando vi su rostro, o lo que debería ser su rostro. No había nada allí, solo una masa oscura que se retorcía, cambiando de forma, como si su cara estuviera en constante deformación. No tenía ojos, pero sentí que me miraba directamente, como si pudiera ver dentro de mí, dentro de mi alma. Era una sensación aterradora, indescriptible. Retrocedí bruscamente, tropezando con la cama. Sentí que algo frío y viscoso comenzaba a colarse bajo la puerta de mi habitación, como si una sombra escuché. Un golpe fuerte en la puerta. Primero uno, luego otro, y luego una serie de golpes frenéticos, como si algo estuviera desesperado por entrar. Corrí hacia la puerta y la sostuve con todas mis fuerzas, temblando. Los golpes aumentaban en intensidad, y de repente, escuché algo que no olvidaré jamás. Una risa. Una risa aguda, distorsionada, no humana, como si algo estuviera riéndose de mi miedo, disfrutando de mi desesperación. Finalmente, los golpes cesaron, pero yo no pude moverme. Me quedé pegado a la puerta, sin atreverme a abrirla, con el cuerpo completamente rígido, esperando que lo que fuera que estaba afuera se marchara. A la mañana siguiente, cuando vi a Pedro, intenté contarle lo que había sucedido, esperando que todo hubiera sido un mal sueño. Pero Pedro no se sorprendió. Simplemente me miró, con los ojos llenos de una seriedad que nunca antes había visto en él, y me dijo. Te lo advertí. Aquí pasan cosas, cosas que no tienen explicación. Desde ese día, nunca volví a ser el mismo. Dejé ese pueblo lo más rápido que pude, pero algo me siguió. Lo sé. A veces, en la oscuridad de mi habitación, escucho ese susurro, el mismo que oí aquella noche. Y sé que algún día, esa cosa regresará por mí. Creo que hay un skinwalker en mi casa. Ser yo. Breve historia de fondo. Soy jaque, tengo 25 años y vivo solo en una casa bastante grande cerca del bosque. Mi abuela siempre me contaba historias sobre skinwalkers cuando era joven, pero pensé que solo quería asustarme. Debería haberla tomado en serio. Todo comenzó hace dos meses, cuando miré hacia afuera y vi un zorro gritando de dolor en mi patio trasero. Cerré la ventana y llamé al 911. Unos 30 minutos después, llegó la patrulla de animales, pero no encontraron nada. Les dije que todavía debía estar medio dormido y por eso lo vi. Sabía que era real. Primero, no fue mucho, excepto pasos fuertes y gritos, pero empeoró en los últimos cinco días. Me fui el fin de semana para poder descansar un poco. Cuando llegué a casa, estaba allí, mirándome desde el bosque. Llamé a mi vecino y le conté lo que vi. Sorprendentemente, me creyó y me dijo que venía. Lo conocí frente a mi casa y le mostré exactamente dónde estaba. Cargó su escopeta y entramos en la casa para conseguir algo de comida y agua. Fui a la cocina y empaqué las cosas que necesitábamos. Cuando llegué a la puerta, desapareció. Sentí que algo andaba mal. Miré hacia afuera y allí estaba, con los ojos perdidos y cortes por todo el cuerpo. Rápidamente agarré su escopeta y me di la vuelta. Estaba allí, sin su disfraz. Era mucho más alto que yo, con los ojos rojos y los huesos deformados. Me estaba sonriendo antes de que apretara el gatillo. Gritó de dolor y se escapó. Llamé a la policía y les conté exactamente lo que pasó. Cerré mis puertas y ventanas y me escondí en la esquina de mi dormitorio. Unos seis minutos después, lo escuché tocar mi ventana. Lo ignoré al principio, pero se hizo más fuerte. Sabía que estaba allí. Ha pasado una hora, ya sabes, el tapping se volvió más agresivo y yo ya sabes, el toque se volvió más agresivo y no escuché nada más que ese ruido en la última hora. Han pasado dos horas y el tapping se detuvo. En cambio, escucho pasos que vienen de abajo. Creo que me voy a morir. Actualización. La policía llegó y dispararon a esa criatura. Actualmente estoy buscando a alguien que quiera comprar la casa. Esto es otra historia del foro X. Vi otra historia de cambia pieles aquí antes. Aquí están mis experiencias con ellos. Ser yo. Crecí en el noreste de Arizona. Literalmente a unas cinco millas al sur de la reserva Navajo en Winslow. Naturalmente, estando tan cerca de la reserva, o de res, los cambia pieles eran un tema de conversación enorme entre los lugareños y todos lo tomábamos muy en serio. Abundaban las historias de experiencias personales. Yo no era diferente. Bueno, para empezar mi conjunto de historias, tenía unos nueve años. Mi familia había ido de acampada a un pequeño lugar a unas cincuenta millas al sur de la ciudad llamado Arkham John, cerca de Wiggins Crossing, si a alguien le interesa. Habíamos estado allí todo el día y yo estaba muy familiarizado con la zona, ya que habíamos acampado allí unas veinte veces antes. Así que mis padres me dejaron vagar solo por el bosque. Esto fue a principios de los noventa. De todos modos, tenía unos GL Joes con los que había estado jugando en el arroyo cercano. A unos ochenta metros de nuestro campamento. No había otros campistas allí con nosotros. Mi madre me había llamado de vuelta al campamento para cenar, así que me fui y comí. Jugué un rato por el campamento y me di cuenta de que me había olvidado mis juguetes en el arroyo. Así que cogí una linterna y me dirigí hacia allí. Sabía exactamente dónde los había dejado, así que en un abrir y cerrar de ojos los encontré y los cogí. Mientras estaba agachado para cogerlos en la orilla del agua, una repentina urgencia que nunca antes había sentido me recorrió la columna vertebral. Recuerdo sentirme congelado por el miedo. Como el niño pequeño de Ed cuando el extraterrestre sale del campo por primera vez y está intentando gritar a su familia. Miré hacia arriba y apunté mi linterna al otro lado del arroyo, a unos diez metros de distancia. Vi algo. Al principio pensé que era un ciervo. Pero estaba de pie, así que pensé que podría ser un oso. Pero era demasiado delgado y no tenía suficiente pelo esponjoso. Se escondió detrás de un árbol y me miró ligeramente. Estaba realmente asustado para moverme. Acababa de leer un poco sobre el pie grande por primera vez, ya que no era realmente popular en mi zona. Pensé durante mucho tiempo que eso era lo que vi. Finalmente había visto lo suficiente para recuperar la compostura y salir corriendo lo más rápido que pude de vuelta al campamento. Se lo conté a mis padres y ellos lo desestimaron como producto de mi imaginación. Así que me quedé cerca el resto del viaje. Unos dos años después, estaba en mi casa. Tenía dos perros. Eran perros de exterior, vivieron toda su vida en mi patio trasero. Una noche se volvieron locos. Ladrando al principio a algo en el callejón detrás de mi casa, luego ambos empezaron a gimotear. Tenía la ventana ligeramente abierta y uno de mis perros saltó directamente a la ventana, masticó frenéticamente la mosquitera de la ventana, se abrió paso en la casa y no quiso salir de la casa durante tres días. Otra vez, cuando tenía unos trece años. Solíamos jugar a juegos nocturnos en la ciudad. Principalmente, al no haber mucho más que hacer, dábamos vueltas por nuestro barrio y actuábamos de forma sospechosa para que la policía nos persiguiera. Y corríamos por los callejones y saltábamos a los patios traseros de la gente al azar para escondernos. Ahora bien, era muy común ver a un navajo o uno piebrío en el callejón. O en la calle. Así que no fue gran cosa ver a uno en el callejón detrás de mi casa esa noche mientras nosotros, nosotros siendo dos de mis amigos y yo, corríamos de un coche de policía que nos perseguía. Lo vimos claro como el día de pie en nuestro camino, corrimos a su alrededor y saltamos al patio más cercano para escondernos, esperamos a que el policía nos pasara y saltamos de nuevo. Literalmente pasaron unos tres minutos. Volvimos corriendo por donde habíamos venido y cuando llegamos al punto donde había estado el indio, había desaparecido. Legítimamente, en su lugar había un coyote sentado allí observándonos. Corrimos justo a su lado. A pocos metros de él. Y cualquiera que conozca a los coyotes sabe que se van mucho antes de que te acerques a ellos. Este tipo se mantuvo firme y se sentó tranquilamente a observarnos correr a su lado. Todos nos asustamos y nos quedamos dentro durante un mes. Mi última experiencia fue cuando tenía unos 15 o 16 años. Mi hermano tiene una novia que vivía en una pequeña comunidad al sur de Winslow llamada Starlink Pines. A unas 25 millas, más o menos. Bueno, fuimos a verla un día. Y mientras conducíamos, a unas 15 millas de distancia, vimos a un indio de pie al borde de la carretera. Lo cual era bastante extraño porque la reserva estaba al norte de la ciudad y era raro ver a alguien a pie al sur de la ciudad porque es solo desierto y bosque durante literalmente 80 millas. De todos modos, vemos a este tipo, parecía normal. Camisa de franela. Vaqueros. Llegamos a nuestro destino y nos quedamos con la novia de mi hermano y su familia hasta bien entrada la noche, cuando decidimos volver a casa. Nos subimos a su camioneta, un HVS10, y volvimos por donde habíamos venido. En el mismo lugar donde vimos al indio, seguía allí. Recuerdo pensar, ese tipo está loco de pie ahí todo el día y hasta la noche, ¿qué está haciendo? Justo cuando lo pasamos, oímos un fuerte van en la parte trasera de la camioneta. Al principio pensé que habíamos atropellado a un animal, pero no había sentido nada que hubiéramos atropellado. Me di la vuelta y miré por la ventana trasera. Mi hermano empezó a reducir la velocidad, pensando que podía haber algo mal con la camioneta. En las luces de freno veo al indio persiguiéndonos. Vamos fácilmente a 55 o 60 en este punto, ya que estábamos a punto de parar. El tipo está en la carretera, ja pies detrás de nosotros. Le grito a mi hermano que no pare. Acelera, hombre. Acelera. Lo hace y siendo un HVS10, tenía un limitador de velocidad a 80. Dos millas, dos millas. Este tipo nos sigue el ritmo, estamos realmente asustados. Le pregunté a mi hermano qué pasaría si no llegábamos a la ciudad o qué pasaría cuando tuviéramos que reducir la velocidad una vez que nos acercáramos. Después de esas dos millas que se extendieron para siempre, miré hacia atrás y había desaparecido. Llegamos a casa, nos metimos en la casa y se lo contamos a nuestros padres. A la mañana siguiente, me levanto para ir a algún sitio y miro la camioneta de mi hermano pensando en la noche anterior. Me pregunté qué fue el fuerte golpe justo antes de que empezáramos a ser perseguidos. Inspeccionando la camioneta, encontré una huella de mano manchada en el polvo desde aproximadamente dos tercios hacia la derecha y luego manchada hasta la luz trasera derecha. Nunca volví a ir allí. Lo siento, fue muy largo. Pero esas son mis experiencias con lo que estoy convencido de que eran cambiapieles. No. 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 No.